Música Hemos logrado que 475 colegios estén conectados por 11 años y medio con alta velocidad. También estamos ayudando a nuestros microempresarios. Vamos a tener 20 mil tiendas virtuales en el Ministerio de las Tecnologías. Hacemos realidad un anhelo. Este instrumento para poder salir, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. El Internet es lo que hace lograr mis sueños. Estamos muy agradecidos con el Internet que tenemos hoy en día, porque de verdad que anteriormente no lo había. Y es súper importante para los niños, principalmente los que están estudiando. Son 210 antenas que vamos a poner en las zonas rurales, en las zonas más apartadas del país, para que se puedan conectar nuestros ciudadanos. En temas de hogares conectados, son 9 mil hogares que tenemos de meta, de los cuales ya hemos conectado 6 mil 948 hogares. Hoy se ha marcado un hito para siempre en nuestro país. Y yo le dije a la ministra Karen Abudinén cuando empezó la pandemia, ministra, en medio de esta pandemia tenemos que atender, cuidar, proteger los medios comunitarios. Muchos estaban colgados con las deudas, con el FONTIC. Y nosotros dijimos con los compañeros del Congreso de la República, saquemos adelante esta ley. Y gracias a eso se han saneado las finanzas de las emisoras comunitarias y de la televisión comunitaria. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que sigan sirviéndole a Colombia. Muchas emisoras a nivel de la costa Caribe y del interior se van a ver beneficiadas. Vamos a tener esa oportunidad nuevamente de salir fortalecidos con cero deudas y poder hacer el trabajo comunitario. Gracias.